La relación con la arquitectura La relación con la arquitectura, como yo la entiendo, es una relación que requiere de cierta complicidad para poder llegar a algún resultado satisfactorio. También hay complicidad con cosas no materiales, los ladrillos, los materiales de construcción en general, los colores, las texturas, el entorno en el cual se va incluyendo esa arquitectura, el respeto por el paisaje, sea urbano, sea vegetal. Mi nombre es Eduardo Fole Llavanes, soy uruguayo de ascendencia suiza, arquitecto de profesión, tengo 51 años, he desarrollado mi profesión en Uruguay y en parte en Suiza también. Hablábamos francés cuando no queríamos que los demás se enteraran, las personas extrañas a la familia se enteraran de ciertas cosas. Yo me formé como arquitecto en la Facultad de Arquitectura de Montevideo y luego de recibido decidí hacer una experiencia diferente a lo que podía darse aquí en Uruguay. Uno de mis primeros trabajos fue el de rediseñar o reacomodar unas antiguas caballerizas de un castillo que arrancaba en el siglo XII y terminaba en el siglo XIX para alojar a los coches, a los automóviles, ya que ese castillo había sido reciclado en apartamentos. Bueno, lo que Suiza me dio yo creo que es muy importante. Me dio una, del punto de vista profesional, una capacidad de organización, de un trabajo metódico, de prestar atención a los detalles. No viví nunca la, digamos, entre comillas, rígidez Suiza como una limitación, sino que hasta puedo creer que me potenció en muchos aspectos. Fue, en cierto modo, lo que me dio la posibilidad de integrarme de inmediato, comenzar rápidamente con un trabajo, hacer rápidamente un núcleo de amistades, es que hago un conservo. Hay cosas no dichas que dicen mucho, ¿no? Un guiño, un gesto. En esa relación, ¿no? Saber entender al otro, aunque sea algo inmaterial, o sea una persona, se garantiza, en cierto modo, un logro que da los resultados que uno busca lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!